Fertilidad masculina, que decía el doctor Martínez, que generalmente siempre se hace hincapié sobre la mujer en el tema de fertilidad, y la verdad que es 50 y 50, y los hombres dicen, no estamos acostumbrados a hablar de fertilidad. Dicen, las mujeres cuando se reúnen hablan de embarazo, de la fertilidad, dicen, los hombres jamás. Es verdad. Por ahí hablamos de sexo, pero nunca hablamos del tema de la fertilidad, como que el hombre se desentiende del tema. Yo no recuerdo haber hablado de eso con mis amigos jamás en la vida. Yo tampoco. A los homo hablás y al coñemú responden las implicaciones. Pero el problema es 50 y 50. Yo traigo algo acá, porque vi este video hace como tres días y estaba esperando el momento del pase para poder meterlo. De hoy viernes. Porque no duermo desde que vi ese video. Viste que a la noche me pongo a mirar en reel de Instagram o de TikTok o lo que sea, y pesco en Instagram un urólogo. No, argentino, jovencito, lo voy a entrevistar la semana que viene, lo voy a traer a un día de bigotes que hagamos. Y el tipo dice, para tener una buena salud prostática, no, yo me quiero morir, yo no puedo dar este dato porque la gente se va a suicidar en masa. Déjelo, déjelo. Dice que para tener una buena salud prostática después de los 40. Desde los 2000 que no veíamos un fenómeno así de suicidio colectivo. Pará, anda despacio. Fue despacio. Salud, es salud. ¿Qué hay que hacer? Si tenés más de 40 años y querés tener buena salud prostática, tenés que disparar 21 salvas al mes. No. Buah. ¿Qué? A ver quién juega en esa liga. ¿Quién juega en esa liga? Nadie juega en esa liga. Habemos solteros. Sí, pero... Nada más le quiero decir. Bueno, sí, pero no llegás a las 21 salvas, ni siquiera con... Ojo. Perdón, hay streaming. No, no, hay streaming, no hagas eso que ves ahí en la banquina, Montacuto. Cuidado. Esa línea que ves ahí. ¿Dónde puede? Dios mío. Tráelo de nuevo. Vamos a ir en cana. Vamos a ir en cana. Usted quería decir los petardos que reventó la mano, claro, en vez de la salva. Arréglela. Dios mío. Bueno, chicos, si quieren tener buena salud prostática... Pónganle bueno. Hay que, bueno... ¿Y las mujeres cómo serían después de los 40? No, no sé. Era un neurólogo el que estaba explicando y hablaba de salud reproductiva, hablaba de la próstata, qué sé yo. Me interesó. Tengo 59 años, me interesó. Me puse a mirarlo. Sí, claro. Vos tenés que tirar menos salvas. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No, no, el tipo decía después de los 40. Antes más, me lo anoté para consultarle a Jorjito Obrán. Le mando un abrazo, el neurólogo de consulto. 21 salvas es mucho, viejo. No pueden pedirnos tanto. 21 al mes. Pero no importa la forma si no la salva. Claro. Eso quería preguntar. No importa la forma. No, no, no. No estoy hablando de sexo. Estoy hablando de salvas. Sí, sí, por eso. Hay que disparar 21 cañonazos en el mes para tener la buena salud prostática. Ajá.